¿Sabe usted en qué consiste la agricultura biogénica? Aquí en CNC Noticias Valladopar le contamos de qué se trata. Esto se hace a través de una plantita milagrosa que ha convivido en el planeta por más de 49 millones de años. Cuando en el océano, en el periodo del océano, hubo un calentamiento global tal como ahora y fue la sola la que enfrió el planeta. Es decir, tiene mucha historia, lamentablemente no es conocida. O sea, menos del 1% de la humanidad conoce este beneficio de esta maravillosa planta. Estamos divulgando este conocimiento, haciendo bancos de semillas, de proteínas de una planta que se denomina asola. Esa es la base de la agricultura biogénica. Ya lo explicó nuestro coordinador mundial, Pedro Zambrano, que es una planta maravillosa con muchas propiedades. Sirve para alimentar a los seres humanos, para alimentar peces, ganado, gallinas, cerdos, todo animal de granja es alimentado por esta planta. Acaba de salir un artículo que dice en España que esta planta es capaz de, en caso de una catástrofe, de asegurar la alimentación de la humanidad. Entonces, ahí la importancia de masificar este conocimiento en el Cesar y para eso estamos trabajando, para crear bancos de semillas y que la humanidad conozca de las maravillas y los beneficios de esta planta que se llama asola. Asola se da en un espejo de agua y es fácil su mantenimiento y su siembra. No necesita mucha inversión. Bueno, el mensaje es para que agricultores, ganaderos y todas las personas vinculadas al sector agropecuario y no solamente a ellos, para la comunidad en general esta planta reporta beneficios porque además de reemplazar los beneficios de la uria en la agricultura, es un nitrógeno natural, reporta salud porque sirve para mejorar la salud de las personas, sirve para alimentar además de los animales a la humanidad como lo manifesté. Y vamos a hacer bancos de semillas en cada uno de los municipios del departamento para que este conocimiento, los beneficios de la asola sea salud, prosperidad, bienestar y ahorro de recursos para los agricultores, los ganaderos, los arroceros. Esta es mi segunda venida a Colombia. La primera la hice hace casi dos años. Ahora estoy desde el 18 de diciembre pasado justamente masificando este conocimiento, divulgando este conocimiento. Ya Córdoba, el primer departamento que fue declarado biogénico y ahora estamos incursionando aquí en el Cesar para declararlo el segundo departamento biogénico de Colombia.